Cristal A veces la gente me pregunta en la calle ¿Por qué no tuviste un partido despedido? Yo digo, porque nunca me he despedido de Cristal Yo estoy en la sangre celeste Yo estoy corriendo como una célula Yo estoy diariamente, Cristal es mi vida Cristal Cada vez que hablo de este club me emociono Yo estoy hablando con un profesor médico Que no me gusta, que me da ganas de llorar Porque cada momento que ingreso acá Nunca me siento tanto en casa Como me siento en este club Nunca me siento tan bien A veces me quedaba acá en la concentración Cuando estaba solo en mi casa Que me siento bien Y prof, muchas gracias por la oportunidad De poder jugar otra vez Yo comentaba con el presidente Y decía Dios mío, yo que tengo que agradecer otra vez Vestir la celeste ¿Cuántos jugadores en la historia del fútbol mundial Tienen la posibilidad de volver a jugar con el equipo profesional Después de 10 años retirados? Hay pocos Pero yo sé dónde estoy Porque estoy aquí Porque Cristal es mi vida Al final yo comentaba con el profesor Amel Y con el presidente Y decía Yo jugué en el Sport de Cristal 11 años con la camiseta número 11 Entonces nada más justo Que yo jugué 11 minutos Y entonces el martes Va a jugar 11 minutos contra Emelica Y parece que voy a pelear para ver si 11 minutos Tengo tiempo de hacer un golcito Si meto un gol El mejor es mío Me quito la camiseta Una linchada Subo la arena Y ahora esos 11 minutos para mí Me van a jugar la vida en 11 minutos Porque... Apesar de estar viejinho Ya no Juliño Viejinho Tener problemas en la rodilla Pero... Un momento como ese Yo siempre he sido un hombre de superar muchísimas cosas No importa el dolor en la rodilla Si estoy fuera de forma Si estoy viejo Cuando pongo hasta acá Yo me transformo Y yo quiero que todo el mundo se sienta así No solo nosotros que estamos en campo Como la linchada que está ahí Que lo único que voy a pedir para 2014 Constantemente apoyar la equipo Constantemente Yo a fuera estoy sufriendo mucho Yo también estoy apoyando la equipo Vamos crecer que vamos salir campeones Y otra vez llegamos a la final de Copa Libertadores Lo un poco que vuelve que nuestro